El gobierno de Cantabria decide adelantar la hora de inicio del toque de queda a las 10 de la noche a partir del sábado para frenar la expansión de coronavirus y reducir la presión hospitalaria y en las UCI. Esta es la medida que les anuncio y quiero decir una vez más que este gobierno y el presidente siempre han estado en una situación de intentar conciliar la lucha contra el coronavirus con no parar la actividad económica. Nos hemos movido siempre dentro de la prudencia, pero dados los datos que tenemos y el informe que me ha hecho llegar hoy el consejero de Sanidad y su equipo, hemos tomado esta decisión de que en vez de a las 12 el toque de queda sea a las 10 de la noche. Ha asegurado que entiende la preocupación de los sectores que ven mermada su actividad por las restricciones, especialmente si ha referido a la hostelería. El gobierno de Cantabria va a estar a la altura de las circunstancias para intentar por todos los medios paliar, no de manera absoluta, pero sí en parte las pérdidas enormes que están teniendo. También señalando que el objetivo es que para las navidades todas estas decisiones que hemos tomado hayan aplanado la curva, podamos nuevamente abrir la mano y esperar a esa milagrosa vacuna para que el año que viene, en la época estival, volvamos a tener una cierta normalidad. La situación hospitalaria en Cantabria es preocupante. Buenas tardes. Tenemos 165 camas COVID ocupadas de 263 disponibles y 35 UCIs de 66 también ocupadas de las disponibles. Podemos atender a más personas, pero ha de ocuparnos frenar el número de contagios para evitar ingresos y servicios UCI. Y afirman desde el seno del gobierno regional, más del 83% de estas unidades de cuidados intensivos están ocupadas por mayores de 60 años. Cada uno de nosotros debemos limitar nuestros contactos para proteger a quienes más queremos. Y es que ayer supimos que tres brotes relacionados con la prostitución, con una comida y con un equipo de deporte, dejan al menos 46 positivos. Insisten en que sigue habiendo un elevado contacto social, pese a las recomendaciones y hasta que no se limite, no bajará la curva de contagios. Seguimos observando un elevado número de contactos por los casos positivos. Cada caso positivo tiene de media más de tres contactos, lo cual nos sigue indicando un elevado contacto social. Hasta que no disminuyamos el número de contactos sociales por cada caso positivo, no podremos parar la curva ni doblegarla. Es fundamental limitar el contacto social, como venimos diciendo desde hace varias semanas. Evidentemente tenemos capacidad para atender a muchos más casos, pero es que no se trata de eso, se trata de evitar que la gente tenga que llegar a la UCI. La capacidad la tenemos e iremos incrementando salas a medida que los necesitemos, pero lo que no queremos es llegar a esa situación. Por lo tanto, la situación es muy preocupante y las medidas que tomamos las vamos tomando precisamente para eso, para evitar tener que aumentar la hospitalización y los casos que van a la UCI y para evitar muertes. La Consejería de Desarrollo Rural, en este caso Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, abonará esta semana el 70% del importe de las ayudas directas de la PAC, lo que supone un importe de 19.300.000 euros que llegarán a más de 4.000 beneficiarios. La Consejería decide adelantar el pago y abonar el máximo permitido, el 70%, siendo consciente del momento actual. Siendo conscientes del momento que todos estamos atravesando, desde la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, decidimos tomar no solo lo que nos hemos acogido a una prerrogativa de poder adelantar parte de esas ayudas a los ganaderos de Cantabria, sino que también hemos decidido pagar el máximo que se permite este año, es decir, el 70%. Y lo vamos a hacer con un gran esfuerzo y a pesar de los graves inconvenientes que el estado de alarma ha supuesto para todos, y sobre todo también para la gestión de estos fondos. Por su parte, el vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha presentado los presupuestos de su departamento para 2021, que ascenderán a 137 millones de euros, con un incremento de un 4,4 que se centra en el capítulo inverso, unas cuentas diseñadas para reforzar los sectores estratégicos para la recuperación económica tras la crisis COVID. Unos presupuestos que son configurados para no dejar a nadie atrás, apostando por las políticas públicas resistentes y sólidas, las cuales contribuyen a la sostenibilidad económica y social. La crisis desencadenada por la pandemia del COVID-19 ha supuesto un cambio radical en el escenario en el que nos movemos. Nos enfrentamos a un reto sin precedentes, que exige actuar en múltiples frentes y debemos afrontarlo desde la responsabilidad. Precisamente uno de los elementos claves en la recuperación económica y en el patrón de crecimiento que defiende Zuloaga es la Universidad de Cantabria, a la que vicepresidencia destinará la mayor parte del presupuesto total, 82 millones de euros. Incrementar cada año la inversión pública en investigación, ciencia y transferencia del conocimiento es el mayor reto que afronta la consejería. Para que esa transformación sea sostenida en el tiempo y sostenible financieramente, debe basarse en la ciencia y el conocimiento. El presupuesto del año que viene en el ámbito está diseñado para que vea a la luz la primera ley integral de transferencia del conocimiento de Cantabria y para la creación de la Agencia Cántabra de Investigación y Transferencia. Dos herramientas vitales para que Cantabria se posicione al nivel que le corresponde en inversión pública y también privada en investigación y transferencia del conocimiento. Y hoy turno para el consejero de Obras Públicas y la presentación de las cuentas de su departamento, que también afirma es prioritariamente inversor en una serie de ejes fundamentales. Se dispone de una partida anual del Fondo de Derribos del Gobierno de Cantabria, uno de sus compromisos con los 400 o 500 personas afectadas por las sentencias de derribo en Cantabria, a la cual destinamos en el presente año más de 6,3 millones de euros, el cumplimiento de los convenios que tenemos firmados con los aterramientos de Torralavega y la futura firma del convenio en Maldiaño, además de lo que ha establecido en Santander, la ejecución de las actuaciones del Plan de Movilidad Fiquista de Cantabria y del Plan Especial de Sendas del Litoral, la modernización de las 22 instalaciones de suministro de agua potable, así como del saneamiento de la bahía de Santander, el impulso del Plan General de Abastecimiento y Saneamiento Municipal, el impulso del Plan de Puertos, el impulso del Plan General de Caracteras, la puesta en marcha de un nuevo decreto de subvenciones en el ámbito municipal para actuaciones de obra pública en el ámbito municipal para el próximo periodo de 2021-2023, dirigido a los 102 ayuntamientos de Cantabria. El incremento en 4.500.000 casi de euros en comparación con el de este año se centraliza en el aumento de las inversiones. Para todo ello, se dispone ese presupuesto que hemos estimado de 144.645.000 euros, de los que 77.696.000, es decir, un 54% prácticamente, va destinado a inversiones reales, es decir, a inversiones directas ejecutadas por la propia Administración autonómica, y el capítulo 7 de transferencias de capital, que son inversiones indirectas, inversiones que ejecutan otros terceros, como pueden realizar los ayuntamientos, van dirigidos con otros 12.689.000 euros. Es decir, entre lo que serían las inversiones, en su totalidad suman más de 90 millones de euros las que va a gestionar la Consejería de Obras Públicas, directa o indirectamente, durante el próximo año. El Gobierno de Cantabria, la Confederación Hidrográfica del Ebro, los ayuntamientos de Reynosa, Campo de Enmedio y Campo de Suso, y representantes de los vecinos afectados, han abordado en las últimas horas las medidas que implementarán las tres administraciones para evitar las inundaciones que sufren estos municipios, derivadas del estado de los ríos Ijar, Ebro e Izarilla. Una vez finalizado el estudio hidrológico e hidráulico, en él se recogen las acciones más efectivas y viables de vía técnica y ambiental, y temporalmente a corto y medio plazo, que implican a las distintas administraciones tendentes a incrementar la capacidad hidráulica, ensanchando los estrechamientos del cauce en distintos puntos y optimizando el desagüe en los puentes urbanos, así como otras intervenciones de consolidación y elevación en muros existentes, junto a la recuperación del espacio fluvial en entornos rurales y la mejora de las previsiones hidrológicas, entre otros métodos de contención móviles en áreas urbanas. Intentar buscar apoyo financiero por parte de la Administración General del Estado. Entendemos que más que la confederación geográfica corresponde al Ministerio, corresponde a la Secretaría de Estado competente, efectuar efectivamente o bien un convenio de colaboración o bien en su caso una aportación dineraria o algún tipo de subvención que pueda ayudar a sufragar los gastos en los cuales nosotros ya tenemos un presupuesto ya para el próximo año incorporado en el proyecto de ley de presupuestos aprobado por el Consejo de Gobierno y que desde luego entendemos que da respuesta tanto a los problemas de aquí como a las respuestas del Saja. Evidentemente, si nos llega dinero de Europa, podremos adelantar alguno de los trabajos. Si no nos llega dinero de Europa, que es lo que fundamentalmente estamos intentando conseguir, lo que hemos conseguido ya en el Saja y lo que creemos, o estamos prácticamente ultimando en el Saja y lo que creemos que puede ser también una realidad en el Ebro. Esta cuenca es una cuenca difícil para hacer predicciones hidrológicas, porque es una cuenca que le llaman de escasa respuesta. Las avenidas llegan enseguida, la montaña está muy cerca y, por tanto, no se dan las circunstancias que se pueden dar en cauces aguas abajo, por ejemplo, en el tramo medio del río Ebro. Sin perjuicio de eso, siempre hay margen de mejora. Por tanto, nosotros estamos con carácter general para toda la cuenca mejorando los modelos de simulación de prevención de avenidas y después una mejora en el seguimiento en el caso de eventos extraordinarios. El estudio plantea la mejora de sistemas de medición, concretamente nosotros nos haremos cargo de la instalación de nuevos pluviómetros. Esa necesidad, que además eso sí que lo necesitamos a corto plazo, como bien dices, de que esos sistemas de detención precoz funcionen para que nos podamos de alguna manera adelantar todo lo posible, sobre todo con información y llamadas a la población. El problema es quién va a llevar a cabo, quién va a desarrollar esas propuestas y quién va a desarrollar estas soluciones. No puede ser que las leyes, el plan ideológico o quien corresponda nos diga que la competencia es de los ayuntamientos y, consecuentemente, la responsabilidad. Esto no puede ser. ¿Están en juego vidas humanas? Evidentemente, los alcaldes en zona urbana no podemos ser responsables y yo creo que es algo de sentido común. El río es un todo desde su nacimiento hasta su desembocadura. El que el río se desborde en Reynosa o se desborde en Matamorosa creo que no depende de los alcaldes, ni muchísimo menos. Se ha trabajado en lo que denominamos río Apertus, poniendo la hermandad de Campo de Suso los terrenos necesarios para que la Confederación Hidrográfica pueda hacer las obras de ensanche del río Híjar. De esa manera, se va a perder velocidad y el río llegará con los tiempos limitados a Reynosa y así se podrá evitar inundaciones. La recta final de nuestro informativo lo tenemos en Castilla y León desde donde nos despedimos. Con la última hora, el ganador del concurso de este año que se queda en casa y que lo dedica además a los que más lo necesitan, ya que los 10.000 euros del premio irán a parar a los comedores sociales de la región. Con esta doble crónica nos vamos hasta mañana. Valladolid, capital mundial de la etapa, celebró su cuarto mundial en un año muy especial. 15 cocineros locales recibieron las recetas correspondientes de otros tantos repartidos por 15 países. Éxito total por el gran compromiso demostrado por los profesionales de Valladolid que recibieron al pie de la letra las indicaciones de quienes no pudieron estar presentes. El presidente del jurado, Pepe Rodríguez Rey, chef y propietario del restaurante El Boío de Toledo, destacaba el compromiso de los hosteleros locales, nacionales y mundiales. Un placer estar aquí de presidente del jurado. Primero que ya es difícil hacer las tapas en directo y luego que te las reproduzcan otros y que queden bien, doble dificultad. Y lo están haciendo de maravilla. Hay que aplaudir ese esfuerzo de los cocineros españoles de Valladolid que se han sumado para que veamos que la cocina es fraternal, es un lenguaje que nos une para replicar todas esas propuestas de cocineros internacionales. Lógicamente, satisfacción total por parte de los responsables que habían hecho posible la celebración de este cuarto campeonato mundial de tapas así como del decimosexto concurso nacional. Así nos lo manifestaba Juan Maclimarén, director de cultura y turismo del Ayuntamiento de Valladolid. Yo te diría que no es un año más, es el año. Fíjate que llevamos 16 haciendo esta actividad y otros tantos haciendo otras, pero este año todo ha sido mucho más complejo y por tanto cuando sale bien, pues la felicidad mayor, claro. Tras tres días intensos de competición, llegó la hora de conocer los ganadores del Campeonato Nacional de Pinchos y Tapas y Campeonato Mundial de Tapas Ciudad de Valladolid. Un año en que gracias al gran esfuerzo del Ayuntamiento, de Gastronomicón y principalmente de los hosteleros de Valladolid, se sacó adelante y con nota de sobresaliente. Se dio a conocer los ganadores, Emilio Martín del restaurante Suite 22 en Valladolid y Gabriel Pedreira del restaurante Danny Branson de Argentina, fueron los vencedores. Quizás el momento más emotivo de la entrega de premios fue cuando el ganador local del Nacional, por su tapa corchifrito, fue a recoger su premio de 10.000 euros y explicó que lo donaba a los comedores sociales de Valladolid. Esto es un sueño cumplido. Esto es un sueño cumplido. Lo cierto, Goyo, es que al parecer esto va acompañado de 10.000 motivos. Uno detrás de otro, chaval. Bueno, pues 10.000 motivos que creo que ahora es el momento de decir. Voy a repetir la frase con la que he concursado, es que la ilusión no se puede confinar y siempre digo que el dinero de la gastronomía se tiene que quedar en la gastronomía, por eso vamos a donar esos 10.000 motivos a los comedores sociales de Valladolid porque no queremos que nadie, absolutamente nadie se quede atrás y nadie pase hambre, por favor. Durante la entrega de premios se hizo un homenaje especial a una persona que ha venido trabajando mucho y bien por el desarrollo de estas competiciones y a quien los hosteleros la están muy agradecidos. Isabel Mateo, en representación de la Sociedad Mixta para la promoción del turismo en Valladolid. También Ana Mediavilla, en representación de la Agencia de Comunicación y organizadora de eventos Gastronomicón, estaba muy satisfecha de cómo había salido todo en un año tan complicado. Llevamos en la cabeza, yo le llamo el concurso de los sentimientos encontrados, la ilusión de hacerlo y de conseguirlo y al mismo tiempo la tristeza de ver cómo los cocineros están en sus casas sin poder abrir los restaurantes. De todas formas, orgullosa, pero orgullosa no de nosotros, sino de toda la hostelería de Valladolid, el esfuerzo que ha hecho con el ánimo en los momentos tan difíciles que está. Y luego, si ya estoy impresionada y se me pone la carne de gallina y mi corazón explota, ha sido el gesto del ganador. A partir de este momento, a esperar que la situación se normalice y a pensar en el 2021. Orgullo Cántabro. El orgullo de una tierra única, valiente, auténtica. El orgullo de su gente, de sus negocios y de sus empresas que impulsan a Cantabria a ser una comunidad más grande, más fuerte y más próspera cada día. Y en el Santander nos sumamos a este orgullo impulsando a las personas y a las empresas de Cantabria con más soluciones para ser el motor de su economía y el corazón de todo un país. Santander. Orgullosos de Cantabria. Viernes 13 de noviembre de este año 2020. La Agencia Estatal de Meteorología prevé cielo nuboso con nubes medias y altas tendiendo a poco nuboso al final. Temperaturas con cambios ligeros y soplarán vientos flojos variables con predominio de la componente sur. Máximas en Santander de 20 y mínimas de 13, entre 21 y 11 en Torre la Vega. Potes máximas de 21 y mínimas de 7, entre 15 y 6 grados en Reynosa y por último Castro Urdiales máximas de 19 grados y mínimas de 14. ¡A veremos! ¡En riqueza! ¡A quéțuntos te indones! ¡No, teacher!